Canarias y Andalucía son las dos comunidades con un índice más alto de sobrepeso infantil. Por eso aquí el gobierno de las islas ha puesto en marcha varios programas para fomentar la alimentación sana entre los más pequeños. ¿Qué fruta le dice a su papá que ya termine? ¡Papá! ¡Papá ya! Y siempre he probado galletas con chocolate, Oreo... Ya no como nada de esas cosas. La obesidad, una vez que está instaurada, es mucho más difícil de reducir. Los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo o la falta de recursos económicos pueden acabar derivando en problemas como la diabetes o el colesterol en una población muy joven. Y el sandwich se convierte un poco en la cena. En la cena, en la merienda, en el desayuno. Hace un mes y medio ya que empecé la dieta y ha bajado 6 kilos. Nosotros tenemos deportistas que han estado en campeonatos de España y que pasan de ser insultados en los patios de los colegios a transformarse en líderes de grupo. Cuatro de cada diez niños tienen sobrepeso u obesidad infantil en España. Yo fui un chico que quizás sufrió de, sin duda, de obesidad infantil. Entonces me veo muy identificado con muchos de los problemas. Pero ese euro después nos cuesta algunos kilillos de más. En Canarias, la comunidad médica ha dado la voz de alarma. Cada vez son más los niños con sobrepeso que acuden al especialista por complicaciones derivadas del alto colesterol. Es el caso de Airam, que hoy llega a la consulta derivado de su médico de cabecera después de haber iniciado cambios en la dieta. Pues yo me comía palmeras, muchos sándwiches, muchos jugos con azúcar. Nunca he probado la fruta, no me gustaba nada. Y siempre he probado galletas con chocolate, oreo... Y ya no como nada de esas cosas. A mi hijo lo veíamos que estaba subiendo de peso, incluso comiendo lo que nosotros creíamos que era comida sana. Por ejemplo, la bollería industrial, la palmera integral. Hoy es palmera integral. Ah, pues para dar una palmera de chocolate le doy una palmera integral. Y el pediatra nos comentó, pues las palmeras, los humos, la bollería, pizza, todo de lo que estaba usando, pero claro, vamos a ver, es un niño, lo llevo a un cumpleaños que le doy una ensalada. A mí da igual, yo puedo ir a casa a huela y en vez de mandarme un bollo industrial no puedo comer un plato, ¿no? Claro, ahora sí, porque lo sabe, pero antes no era así. A la corta, pues es muy fácil que tengan problemas de... más que de aumento de colesterol, sobre todo de otra grasa que va en la sangre, que son los triglicéridos, ¿vale? Muchos niños también que son hipertensos. Se ve también con relativa frecuencia la afectación del hígado, aparte de los problemas ortopédicos o de imagen, ¿no? Y después un problema que nosotros aquí lo vemos con mucha frecuencia, pero que no tenemos tantas armas para poderlos ayudar, es los problemas psicosociales que tienen, ¿no? Cuando tienes ganas de picar, ¿qué sueles coger? La plátano, alguna fruta. ¿Y ejercicio físico, ¿haces algún tipo de ejercicio? Salimos a caminar. Vale. Mamita, ¿por qué en el reclamo? No sé, estoy coro. Aquí que veas a un niño que no tenga uno o ambos padres con un sobrepeso es difícil. Se habla de que la genética influye, pues a lo mejor un 30%, ¿no? Y el resto lo hace el entorno. Y si tiene los dos padres, pues las posibilidades de que ese niño sea o se convierta en un niño obeso, pues estamos a los de un 80%. También es verdad que aquí la frecuencia de sedentarismo parece que también estamos entre las más altas junto también con Andalucía. Lo ideal sería tomar de tres a cinco comidas al día. Dentro de la mejoría de la alimentación está implicada la familia, pero también hay que implicar la industria alimentaria. Los niños son unos blancos muy fáciles a la hora de incitarles a que consuman productos que están muy ricos. Entonces la densidad energética de esos productos es muy alta y después son productos muy baratos. Estamos aquí en Canarias y los plátanos te salen, cuatro plátanos te salen dos euros. Todo lo que sea integral es más caro. ¿Y vosotros habéis cambiado en algo el hábito general en casa? Que yo siempre he sido gordo, grueso, como lo quieras decir, y me ha enseñado él a que las cosas, todo tiene un equilibrio. Adiós, gracias. Gracias. Concienciar a los niños de la importancia de comer sano es fundamental. ¿Qué fruta le dice a su papá que ya termine? Papá. ¡Papá, ya! Por eso, colegios como el Clorinda Salazar participan en un programa de frutas y verduras del gobierno de Canarias para potenciar su consumo entre los más jóvenes. Se ha conseguido que los alumnos se acostumbren a que la fruta es un aporte más, aparte del desayuno que ellos traen todos los días al centro. Chicos, recordadles que hay frutas y están en la nevera. Vas a ir a buscarla. Gracias. Hola, ¿y traje melón para desayunar? Vamos a ver qué han traído nuestros alumnos de desayuno. A ver. Un bocadillo de jamón y que está blanco. ¿Por aquí? Como un nocito de lulu que tiene chocolate. ¡Ay, el chocolate! Tengo una dieta y lo que suelo desayunar es, a lo mejor suelo variar, con tres pan tostado integral, un zumo de manzana sin azúcar y una fruta. ¿Y por qué estás a dieta tú? Porque tenía, a lo mejor, un elevado peso y tenía los triglicéridos. Y hace un mes y medio, ya que empecé la dieta, ya he bajado 6 kilos y medio. Me cansaba más rápido hacer el deporte, ahora tengo más ánimo. Estoy alegre, camino más y con mucha más energía. Pues hoy estoy aquí para hablarles un poco de lo que es la nutrición saludable. Deberíamos evitar los dulces, los refrescos, los fritos y las chuches. En los cumpleaños solo se come eso. En los cumpleaños solamente se come eso, pero no tienes cumpleaños todos los días, ¿no? No. Si bebes refresco no se te va a quitar la sed. Siempre logramos reducir el sobrepeso, pero la obesidad, una vez que está instaurada, es mucho más difícil de reducir. Si tienen un problema de sobrepeso y obesidad, la etapa infantil se prolonga en el adulto y eso va a conllevar a una serie de enfermedades cardiovasculares, diabetes, algún tipo de cáncer, que si haciendo la prevención precozmente, pues lógicamente estamos haciendo adultos sanos. Esto no es una acción ni de un sector ni de otro, sino tenemos que ponernos todos juntos a trabajar. Durante la semana vienen dos días sopa y tres días potaje con verduras y hortalizas. Y después o carne o pescado. Y después el postre, que generalmente es tres días fruta y dos días lácteos. La fruta me gusta porque tiene jugo y eso es porque por dentro tiene nutritivos para hacerse grandes y fuertes. ¡Pero cantón, pero cantón, pero cantón! Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Paso hacia adelante, flexiono con la rodilla, manos formando un triángulo, el gesto de las manos, girar hacia adentro, ¿vale? Giro la cabeza hacia atrás para rodar. Además de una buena alimentación, la actividad física es fundamental para evitar el sobrepeso. Y es aquí donde el judo se convierte en uno de los deportes más indicados para mejorar la autoestima de los pequeños con sobrepeso. Tenemos niños con un sobrepeso, pero a lo mejor de un par de kilos por encima del peso normal, que normalmente se estabiliza. Puede ser un sustituto de la fuerza en determinadas técnicas o en el trabajo de suelo, en donde cuanto más peso tengas, más complicados le pones la lucha al adversario. Eso fomenta que se consigan mejores resultados, que los chicos tengan un deporte donde pueden practicar y donde pueden competir teniendo resultados favorables para ellos. Nosotros tenemos deportistas que han estado en campeonatos de España y que pasan de ser a lo mejor insultados en los patios de los colegios a transformarse en líderes de grupo. Mi padre hacía lucha canaria, similar al judo, entonces me apunté. Estamos todos los días con una rutina muy estricta y llegar a judo es una manera de desconectar. He llegado al campeonato de Canarias, he luchado con competidoras bastante, bastante fuertes de otras islas, he logrado ganar. Y he ido a un campeonato fuera, a un campeonato español, y no hay lo mismo que aquí. Entonces me gustaría seguir y para el próximo año me gustaría llegar a otro campeonato y representar a mi federación. Yo pienso que hay que practicar algún tipo de deporte, no estar siempre sentados ni jugando con las maquinitas, porque hoy en día lo que tenemos en la sociedad es que ya no se sale al parque a jugar, ya no se va a la calle. ¿Hay alguno que haga más de un deporte? Yo, tenis, judo, fútbol y natación. Judo y surf. ¿Y tú? Judo y natación. Fútbol, patines y judo. ¿Qué tal? A mí me han dicho que había un voluntario para este reportaje. ¿Esta señora de aquí? ¿Sí o qué? El Yudoka. ¿Te ha parecido interesante? Sí. ¿Por qué? Explícame. Porque es un tema que veo bastante y yo que tengo, me gustaría hablar de él. ¿Tú consideras que tú tienes sobrepeso? Sí. Porque me alimento un poco mal. Pero, ¿por qué te gusta comer? Sí. Chocolate. Ah, hombre, el chocolate. Pero me gusta más el arroz a la cubana. Ah, sí. ¿Qué quiere decir comer? Desayunar, algo que te aporte mucha energía. Almorzar verduras y proteínas. Y cenar verduras y proteínas. ¿Por qué le apuntasteis a judo? Yo hace mucho tiempo, cuando era joven, hice artes marciales y creo que es una muy buena manera de instruir tus valores, tu autoestima. Decidimos el judo también porque el sobrepeso no es un hándicap para poder practicarlo y hacerlo bien. Es importante que una vez en casa los niños no pasen demasiado tiempo con la videoconsola, el ordenador o la televisión. Y es que uno de los mayores enemigos de la salud es el sedentarismo. Álvaro lo sabe bien. ¿Este es tu entretenimiento favorito? Eh, cabe. Cabe entre los favoritos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más te gusta? Leer y jugar en el patio. Álvaro. ¿Qué? Bueno, ya sabes que hoy es sábado, ¿verdad? Sí. Hoy y mañana tienes media hora para jugar, ¿sí? Vale. La suerte es que le gusta todo. Obviamente si le das una galleta la prefiere a la fruta. Pero bueno, si le preparas fruta y demás, pues también se la toma. Al principio abusábamos mucho de los zumos envasados y de los alimentos más procesados, los más rápidos, ¿no? Pues tiendes a llevarle una galleta. Entonces, bueno, pues el pediatra te enseña que eso tiene mucho azúcar. La media mañana y la media tarde, solamente. Pues se la preparas con fruta. De resto, una alimentación normal y equilibrada. Porque él tiende a comer lo que más le gusta, espaguetis, arroz, galletas, chocolate. Entonces, hay que enseñarle que existen otras posibilidades que son más sanas. Y eso a veces cuesta un poco de trabajo con ello. Con salada de fruta. Dime la verdad. ¿Qué te hubiera gustado más que te hubiera traído? ¿Galleta y zumo o esto? Esto. Está rico. Al ir a comprar, las estrategias son importantes, aunque no siempre se debe ser muy, muy estricto. Pues justamente tiene una fiesta de fin de curso y tenemos que comprar... Álvaro, para la fiesta, ¿qué tienes que comprar? ¿Qué te encargaron? Bebidas y gusanitos. Pero no quiero que ninguno vaya a llevar fruta. Aquí están las galletas, que por aquí no vamos a pasar. Si no las tenemos en casa, no las comemos y realmente tampoco nos aporta mucho. Por ejemplo, una opción fácil para la media mañana de antes era que cogías una magdalena o un bollo y un zumo. Hasta que el pediatra nos comentó que teníamos que corregir esas cosas. Que son niños y no pueden ponerse a dieta porque necesitan comer todo tipo de alimentos, pero que sí debíamos controlar las medias mañanas y las medias tardes. ¿Y tú de estas cosas hay algo que eches de menos? Abrázalos, anda, que tú quieres. Sí, por ejemplo. Todo. Sí. ¿Tocóla? El desayuno por la mañana, pues a veces también ponemos cereales. Tiene chocolate. ¿Estos son más sanos? Pero están malos. ¿Están malos? Sí. Vamos a probarlos, a ver cómo saben. ¿Sí? Si no, no estoy. Venga, dejamos este y probamos estos que no los conocemos. Este paquete de galletas que a ellos les encanta vale 0,85. La alternativa a las galletas, como saludable, pues puede ser un bocadillo de jamón serrano con aceite. Vamos a ver lo que vale 100 gramos de jamón serrano. Este jamón cuesta 5,85. La diferencia es notable. Aquí tenemos, pues otra vez, magdalenas y demás a un euro. Pero ese euro después nos cuesta algunos kilillos de más. Es mejor coger que fruta, Álvaro, la de temporada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está más buena. Está más buena. A ver, tenemos el problema de la insularidad. Hay productos que hay que importar. Esos serán los más caros. Mejor vamos a comprar la naranja y hacemos el zumo nosotros, ¿vale? Como hoy es sábado, coge una cosa que tú quieras para ti. No se puede decir sin que no. No, claro que no. Hay que equilibrar. Vale. Llevar una dieta saludable supone un esfuerzo económico a veces y también ir habitualmente al mercado a comprar. Los productos más saludables son los más frescos y son los más perecederos. La crisis económica ha golpeado muy fuerte España y, sobre todo, a Canarias. Visitamos el Banco de los Alimentos en Santa Cruz de Tenerife y nos confirman que no pueden ofrecer todo el producto fresco que quisieran. Sobre todo esto, dentro de lo que viene de la Unión Europea, es alimentación seca, ¿vale? No perecedera. Pues tenemos leche, tenemos galletas, tenemos judías en conserva, melocotón en almíbar, leche de continuación. Estos alimentos pueden venir de donaciones particulares, de recogidas de alimentos, de donaciones de empresas en propio alimento. Si ven, esta es la cámara donde tenemos la capacidad para el alimento fresco, que aquí lo que podemos guardar es en torno a 20 palés, ¿vale? Entonces no podemos distribuir tanto. Estamos destinando más ahora a alimentación fresca. Como ves aquí, pues tenemos plátanos, tenemos también huevos, que hemos comprado con subvención que nos da el gobierno de Canarias. Él es Néstor Benítez, es voluntario nutricionista de nosotros. Entonces él también nos indica un poco qué alimentos son mejores para realizar en las compras. Una persona que se alimente única y exclusivamente de lo que recibe del Banco de Alimentos, ¿cubre sus necesidades nutritivas? Es complicado, es complicado llegar a las necesidades nutritivas que necesita una persona, sobre todo por la cantidad de personas que podemos atender desde lo que sería el Banco de Alimentos. Hay productos que sabemos que el perfil nutricional o los valores nutricionales con los que cuentan no son los más adecuados, sobre todo en edades infantiles, pero son unos recursos de los cuales disponemos. Y muchas veces esos niños, pues si hay una carencia en una casa, hay unas necesidades, pues a veces tenemos que echar manos de estos productos para que pueda llegar a toda la familia. En la Asociación Cultural García Escámez, un día a la semana reparten alimentos para los más necesitados. Venga, una cadena. Yo estoy todo el día pidiendo, mi niña. ¿Qué te parece? Aquí, mujeres como África, son fundamentales en la vida de muchas familias. El día viene de las dos de la noche y lleno a las una y media. Son los primeros que siempre vienen. No tienen necesidad de venir temprano, pero ellos vienen temprano. No se les puede quitar esa costumbre. ¿Cuántos niños tienes? Pues tengo tres y una nieta de un mes. ¿Es fácil alimentar de una forma equilibrada a los niños? Pues no. Tengo que buscarme la comida así porque da más que cogerte 120 y ya se me va a acabar este mes. No tengo recursos. Mi hijo tiene el de 15. Es grande, está un poquito ancha. Ha sufrido bullying en el instituto. Dejo de ir por eso. Sobrepeso que se metían con él. Todo esto es tuyo. Es lo más que le puedo ayudar. O sea, aquí me llevo mis frutas, me llevo el pan, me han dado leche, me dan comida. Y yo con eso alimento a mi hija. Bueno, y me alimento yo y mi marido también. Mira, esta es mi hija. Tiene 12 años. Ajá. Y ella es el gadita. Ella lo que le gusta mucho es hacer deporte. Hola, mi amor, chiquitita, gordita. ¿Tú sabes qué pasa? Que tengo muchos nietos y nietos. Ahora mismo no estoy trabajando y casi no recibo más que esta ayuda. Uno, dos y tres. Gracias, mi vida. Aquí están los tomates y eso que la mitad de las cosas ya, por ejemplo, el pan. Aquí hay pues esto, aquí hay pizza, mantecado. Entonces a mí me hace gracia cuando hablan de dietas especializadas para los niños. No se puede. Pescadito fresco, la carnita tal. No, eso no hay. ¿Entiendes? Yo he visto, te digo, comer niños hasta dos panes. Un niño de cinco años se comió dos panes secos. ¿Pero tú crees que eso puede ser? Los niños necesitan otra dieta. Que nosotros no está a nuestro alcance. Y todo esto viene porque no hay trabajo. ¿Pero tú crees que si hay trabajo existe esto? Yo ahora mismo estoy desempleada. Tengo dos niños. Uno de nueve años y el otro de dos. Come lo que le dan primero en comedor. Y luego, pues fines de semana cuando está conmigo, pues lo que hay en casa. Lo más fácil que hay que comprar es bollería. Hola, mi amor. Acompañamos a Diana con su hijo pequeño a casa. La situación económica les hace vivir al día. Comprarlo así en cantidad sale mejor. Porque si compro por raciones, pues no me dura mucho y es mejor para ella. ¿Y el sábucho se convierte un poco en la cena? En la cena, en la merienda, en el desayuno. Y como ven, pues muchas cosas tampoco hay en la nevera. A mediodía prepara la comida para su hijo pequeño. Y a veces no hay suficiente con lo que recibe del banco de alimentos. Yo voy viendo lo que me va faltando el día a día. Y si puedo comprarlo, pues lo compro. Si no, nada, esperar al día viernes que nos toca ir al mercadillo, como le digo yo. Mientras hablamos con Diana, llega su hijo mayor del colegio. ¿Qué comiste hoy en comedor? Sí, puré de calabacín, cordón blue y ensalada de aceituna, tomate y lechuga. ¿Y de postre? De postre comí un plátano. ¿Y te gustó la comida de hoy? Sí. El médico me explicó que la subida de peso que él tuvo fue un exceso de como de ansiedad que tuvo él, porque en estos dos años fue en el tiempo que yo me quedé embarazada. Yo tuve un embarazo riesgoso. Tuve que estar en cama los primeros tres meses. Entonces me descuidé mucho de él. Y él comía lo que encontraba paso. No puedo a él ponerle una dieta equilibrada porque tampoco puedo. Entonces, ¿qué hago yo? Que coma. Que coma porque tampoco lo voy a hacer pasar hambre, ¿no? No hay nada que ponga más nerviosos a los niños que esperar a sus ídolos. Los hermanos de azul. Me gusta mucho básquet. Me gustaría mucho tener un autógrafo de mal, casual y mal, casual. Hoy los hermanos Gasol inauguran esta fundación contra la obesidad infantil. Y es que la admiración de sus fans los coloca en un pódium de lujo para influir en sus buenos hábitos. Nosotros siempre hemos sido una familia que ha nacido y crecido alrededor de la salud. Y entonces, hace unos años, nos dimos cuenta que había un problema real en cuanto a la obesidad infantil se refiere. Ya no es solo algo que antes se hablaba que solo había pasado en Estados Unidos y en ningún lado más, ¿no? Estamos hablando de que cuatro de cada diez niños tienen sobrepeso u obesidad infantil en España. ¿Y a qué creéis que es debido un poquito ese problema? Sobre todo un poco a la falta de educación, ¿no? Y creación de malos hábitos, surtido de malas opciones alimenticias, es muy grande. Y eso unido a los pocos hábitos saludables a la hora de hacer deporte, de jugar en la calle, pues según esos dos factores vemos un resultado que conlleva la obesidad infantil. Yo fui un chico que quizás sufrió de, sin duda, de obesidad infantil y ya un poco de preadolescencia, adolescencia. Entonces me veo muy identificado con muchos de los problemas. Sobre todo es una falta de confianza al final, ¿no? Y eso te conlleva a otros problemas en el día a día que, si tú descansas bien, si tú comes bien, haces ejercicio, seguramente seas más feliz y cualquier objetivo que te propongas lo conseguirás. ¿Qué se propone desde la fundación? ¿Qué creéis que se tiene que hacer? Bueno, nosotros afrontamos realmente cuatro hábitos, cuatro ámbitos, que son el ejercicio físico, la alimentación saludable, el descanso y luego el bienestar emocional. Lo he puesto en su lado y miro para arriba y eran gigantes. ¡Me estoy pasando muy bien! Yo creo que es un problema de responsabilidad, sobre todo de los padres, de las escuelas. Tenemos que hacer todos esfuerzos para hacer que los jóvenes tomen conciencia de lo importante que es cómo se alimentan y qué comen. Se puede cocinar sano con productos que no sean caros. A veces basta con prestar atención a las temporadas y a los productos que en ese momento están en su mejor momento y además son muchísimo más económicos. A la industria yo creo que tenemos que apelar a la conciencia, tenemos que apelar a la honestidad, a la ética para hacer que podamos ofrecer a los niños productos mucho más sanos. ¿Estás bien, hermano? ¡Sí, vamos a firmar! ¡Nos ya han firmado! ¡Joder! ¡Y muchísimas gracias a los chavarines! ¡Visca a San Juan!